La gesta heroica del castillo de Chapultepec debe recordarnos que siempre debemos estar unidos como mexicanos para enfrentar de mejor manera los retos de la vida cotidiana y evitar a que alguien externo intente atentar contra nuestra soberanía. Fue el mensaje que resaltó Fernando Vázquez Torres, alumno del Centro de Educación y Capacitación Forestal Nº 1 de Uruapan, quien fue el orador del acto cívico con que se recordó en este municipio el 167 aniversario de la gesta heroica del castillo de Chapultepec, ocurrida el 13 de septiembre de 1847. Ante el Honorable Ayuntamiento de Uruapan, encabezado por el presidente Aldo Macías Alejandres, autoridades educativas y alumnos de la institución educativa señalada, cedió porque veían que en México había anarquía y había desunión entre los mexicanos.